El mar Allá lejos, donde los barcos viven la aurora Se oyó la luz de la muerte, tan prematura, tan agonera El mar ocurrió en paracaídas entre una estrella y dos bolondrinas Dice eso Dios, y creo las aves, la noche y el día Los astros, la historia y la geografía Creó el poema a su imagen y semejanza Y le dio libre al peor 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 El mar ¡Vamos, weamos! Más Viejo mago, trasnochado de infinito, cabalgo por las cornizas, amuebló la madrugada de la Bocalipsis, se hizo signo, pasaporte y costanera, sopló con viento los molinos del amor, murió fulminado por la altura. Y por los siglos de los siglos, aquí yace Vicente, antipoeno y amado. ¡Gracias!